Voluntariado del IMSS en Río Verde, una vez más se une a la campaña contra el cáncer de mamá. Hace cinco años conformaron este grupo y trabajan en pos de ayudar a las mujeres que han perdido un seno por esta enfermedad. Les apoyan con la elaboración de prótesis a bajo costo, mencionó la doctora Eloisa Cardoso, presidenta de este voluntariado. Nació en marzo de 2014, ahí en el Seguro Social, nos invitaron de San Luis Potosí a participar en el taller de prótesis de mamá y de ahí nos invitaron a ser voluntarias. ¿Cómo ha avanzado este taller desde que iniciaron, hace ya cinco años, digamos, a la fecha? Pues sí ha avanzado, hemos tenido gente que ya acepta más su problema, su ausencia de seno y la aceptación de una prótesis, ¿verdad? Por los daños de la columna, ¿verdad? Por las deformidades de la columna vertebral que van afectándoles al paso del tiempo. ¿Cuál es el principal riesgo? Pues ahora sí que la mayoría de las personas, ¿verdad? Acepten su, ya los que tienen cáncer acepten, ¿verdad? La ausencia de un seno. Y también que acepten una prótesis, porque hay mucha gente que por pena o por, ¿verdad? Pudor no lo dicen, no lo comentan. Pues la mayoría de las veces, a veces ellas son las que se niegan, ¿verdad? Hemos visto gente que trae, este, ellas tratan de ponerse un seno, ¿verdad? O simular un seno hasta con servilletas de cocina, con calcetas, ¿verdad? Con algo, ¿verdad? Algodón, ¿verdad? Para que no se observe que tiene la ausencia de un seno. Esto también ayuda económicamente hablando, doctora. ¿Tiene usted idea cuánto cuesta una prótesis en el mercado? ¿Y cuánto cuesta hacer una prótesis? Bueno, en el mercado hay de varios, ¿verdad? Porque hay de silicón, hay otras ya, hay materiales muy, o sea, muy buenos, ¿verdad? Que se adaptan al seno de la mujer. Y sí, van en miles de pesos, ¿verdad? Esas, que no todo mundo las puede adquirir, pero aquí el costo de nosotros tiene un promedio de 50 pesos, ¿verdad? ¿Las enseñan a hacer? Se les enseñan a hacer, sí. Es de un cubo de espuma, se le da la forma del seno, ¿verdad? Y se le cubre con tela suave, color carne, para que... ¿El taller está abierto todo el año? Está abierto, sí, a toda la gente. Hasta luego.